Tras fichar por el Sporting de Portugal, Galiño ha sido una de las sorpresas de la temporada, uno de los mejores fichajes de invierno de Europa. El brasileño está imparable y no solo ha debutado en Liga, sino que también ha debutado en Champions League. Por delante, unos cuartos de final contra el todopoderoso Manchester City, equipo en el que explotó su padre y en el que terminó su carrera después de una lesión de rodilla. Además, el Manchester City de Pep Guardiola también se ha fijado en Galiño Jr. Va a ser un enfrentamiento a vida o muerte en el que Galiño tiene que demostrar todo su potencial y quién sabe si acabará fichando algún día por el Manchester City, como ya hizo su padre. Si saca su prime, Galiño no solo podría ganar la Liga Portuguesa, sino que también podría ganar su primera Champions. Es la hora de la verdad. ¿Qué pasa perros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este vuestro canal. La leyenda de Galiño Jr. continúa y tú tienes que seguir dándole al like y suscribiéndote. Por favor, estáis apoyando mucho esta serie y me estáis ayudando mucho a grabar vídeos mucho más rápido. Así que si queréis que haya vídeos cada poco, por favor, seguid apoyándolo así. Si eres nuevo y te está gustando este contenido, dale al like y suscríbete. Hemos pasado los 115.000 suscriptores y vamos a por los 120.000. Confío en ti, perro. Y antes de empezar el vídeo, como siempre, mi consejo del día. Mi consejo del día es que si tienes pareja, deja de contar los días, deja de contar los meses. Solo cuentan los días los que están en la cárcel. Así que si cuentan los días, igual estás preso, hermano. A por Galiño. Estamos en el once inicial y el siguiente partido es contra el Manchester City. Tenemos noticias de nuestra gente, a ver qué nos cuenta. Lo bueno es que tenemos la renovación ya asegurada con el Sporting. Quiero saber vuestra opinión, pero yo sinceramente, como solo llevamos media temporada jugada con el Sporting, me gustaría jugar una completa. Así que lo más seguro es que terminemos renovando. Porque de ofertas nos ha llegado la Roma, pero no cumplimos los objetivos. El Manchester City, pero tampoco cumplimos los objetivos. El Rangers, que tampoco cumplimos los objetivos de momento. Y el Athletic Club de Bilbao, que por hacerlo realista, nosotros somos brasileños, no vamos a fichar por el Athletic cuando ellos solo fichan jugadores vascos. Así que esta opción queda totalmente descartada. De actividades, ya sabéis que vamos full rebelde, así que nos vamos a dar una palmadita a la espalda por el rendimiento de alto nivel. Y nos vamos a hacer embajador de bits, que nos dan 100.000 euros. Entrenamos y vamos a por el día de partido contra el Manchester City. Tenemos que elegir bien nuestro objetivo, que va a ser evitar la derrota. Se viene partido muy importante en la historia y en el lore de Galiño. ¿Por qué? Porque podemos fichar más adelante por el Manchester City, ha sido el equipo de nuestro padre, donde desarrolló todo su potencial y nosotros, como una joven promesa, podemos tener la oportunidad de triunfar donde nuestro padre no llegó a triunfar. Y también meternos a unas semis de Champions, que eso sería ultra god. Mira, nos venimos por aquí, nos meten cuerpo enseguida, madre mía. Pero sacamos córner, que eso es joya. Vamos a ver, vamos a ver. Ni de coña, ¿no? Nos subimos bastante el tiro lejano, pero fácil para Ederson. Va, tiramos de enmarque, tío. Es buenísima. Es buenísima. Inventamos aquí, regatea Diña. Tiramos hacia atrás, porque vamos a tirar aquí el de enmarque y vamos a disparar, tío. Hay que ser egoísta en este partido. El poder de la amistad y de la humildad hoy no lo vais a ver. Buen robo. ¿Venimos a banda? Perfecto. Hostia, nos están buscando mucho los compañeros, tío. Tiramos a banda. Somos mucho más veloces que Rubén Díaz, pero muchísimo más. Y vamos a ver si ponemos un centriño bien. Ahí, Sadik. Si va al punto de penalti. Cuidado, cuidado, que hay peligro. Bien con Foden aquí. Y ahora tenemos que salir rápido a la contra, tío. Toma. Uf. Yo voy a ser buena igualmente. Y falta para nosotros. Este árbitro sabe de fútbol. ¿Vale? Vale, caracoleamos, caracoleamos. Y damos el pase aquí, tío. Mira qué pedazo de pase. De locos. Pedimos aquí otra vez en banda. Estamos. Buena para Galiño. Hago como que me voy para adentro, pero no. Pasa hacia afuera y esperamos aquí ahora. ¿Qué va a hacer este man? ¿Qué vas a hacer? Vale, perfecto. Venimos y ponemos centro. No es mala, ¿eh? No es mala. Estamos cocinando. Va, Sporting. Yo confío. Buena, 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 buena giradinha. Tómalo. Uy, Sadik. La que te iba a poner, hermano. Desaparecido el City de momento, ¿eh? Mira cómo ha tirado el de enmarque. Uf. Si no llega a pasar por arriba, le gano en carrera. Cuidado, cuidado con... Ay, que está Claudio Echeverry en el Manchester City. Coincidimos con él en River. Lo ha fichado al final. Buen robo. Creo que ha fichado mal. Hay que demostrarle al Manchester City que ha fichado al jugador equivocado. Uy, Ederson, tío. Qué paradón. Y llegamos al descanso. Banda 0-0, pero el City no ha tenido ninguna. Va, Galiño, por el amor de Dios. Hay que reventar, tío. Estamos bien de presión, estamos bien posicionados, estamos bien de resistencia también. Y oportunidades hemos tenido. No quiero arrepentirme después. Cuidado con Silva. Cuidado con Bernardo, tío. Vaya pase para Echeverry. No me lo puedo creer, tío. El jugador que yo quería demostrar que se había equivocado fichando Guardiola me acaba de marcar en la cara. Y se va a celebrarlo con él. ¿Esto es una tradición a Galiño? No. Buen gol de Echeverry, sinceramente. De nuestra mano está el darle la vuelta a esto y que Guardiola vea... ¡Uh! Lo que te hice. Y que Guardiola vea que nosotros tenemos todavía hueco en su equipo. Que somos aún más determinantes que Claudio Echeverry. Es buena. Oye, oye, oye. Que estoy aquí. Oh, qué mal me la pusiste. Hermano. ¡Pum! ¿Qué paradón de Ederson, por favor? Cambiamos a Sadik por Trincao. Madre, amor hermoso. Hemos tirado el partido. Hermano, estoy aquí. Estoy aquí. Claro, jugadinha. Joder, qué jugada más mala. No te rayes, Galiño, tío, que no iba mala. A ver, iba muy mala. Pero qué le voy a decir. Siempre he jugado. Habíamos empezado muy bien, pero es que el Manchester City ya está dominando muchísimo. Llevamos sin tocar la pelota no sé cuánto tiempo ya. Mira cómo tocan. Es que no leemos la pelota, de verdad. Estamos corriendo por correr. Hostia. Si regateo a este man... Ha sido como chocarme contra una pared. Joder. Madre, amor hermoso. Pendejo no dura nada con la pelota. Ay, no, jalas. Menos malo. Va, presionamos por aquí un poquito, tíos. Hay que presionar. Joder, qué gol, tío. Madre del amor hermoso. Qué gol nos acaban de meter. No si caemos, estamos cayendo ante uno de los mejores equipos de Europa. No podemos hacer otra cosa. Somos un Sporting de Portugal, ¿sabes? No somos un grande. El simple hecho yo creo que ya de alcanzar los cuartos habla muy bien de la temporada del equipo. Chicos, esto se va a acabar. Quedan 15 segundos. Se acaba el partido 2-0. Echeverry y Arzabal en el 54, en el 78. Partido muy flojo de Galiño o del Sporting en conjunto en el Etihad. Pero queda la vuelta. 1% posibilidades, 99% F. Entrenamos. Y antes de la vuelta tenemos Derby contra el Benfica. De posiciones estamos primeros. Sacamos 6 puntos al Porto que es el segundo. Y el Benfica que va tercero le sacamos 10. Hay que ganar sí o sí. Contra el Benfica creo que va a ser buen partido para volver a tener confianza. La derrota contra el Manchester City yo creo que nos ha minado bastante la moral. Entonces tenemos que reventar este equipo sí o sí e ir con más seguridad y confianza contra el Manchester City. Vale, vale, vale. Qué robo más bueno, tío. Y ahora correr. Tío. Ogeido Mildach. Ogeido Mildach. Me van a hacer sana asistencia, tío. Voy a ser el santo de las asistencias. Muy bien contra el Benfica, pero luego contra el City. Sí, sí, reza lo que quieras, man. A ver si contra el City las clavas igual, perro. Otro robo. Buenísima Salik, tío. ¿Y qué hago? Hostia. Hostia. ¿Me puse nervioso? Sí, cagadón. Sí. ¿Y se ha lesionado otro man? También. No puedo fallar esas. Es inadmisible. Joder. Vaya jugadita. Pero no termina esta jugada nunca. ¿Qué pasa? Que hasta que no me tango él no va a terminar la jugada. Madre amor hermoso. Estoy. Estoy en el medio. Sigue, sigue, sigue. Levanta. Pero sigue. Le ha dado tiempo al otro a levantarse y tú no sigues ni la pelota. Pecho frío. Va, tenemos que aprovechar la contra, tío. Salik. Buena. Toma. ¡Qué bien! Y eso falta, tío. Madre amor hermoso, qué palos me dan. Me dan unos palos que no son normales. Giramos rápido. Y asistencia de Galiño. Doble asistencia en este partido. Pedro González le pega como padrastro borracho. Llevamos dos asistencias. Voy a pedir cambio porque quiero estar full para el partido contra el City. Que sí que es el minuto 41, lo entiendo. Pero quiero estar a tope contra el City. Y chicos, nos vamos al descanso. Me van a cambiar en el descanso. Siguiente partido contra el Manchester City. Vuelta de los cuartos de final. Sporting Manchester City. Global. De 0-2 actualmente. De nosotros depende darle la vuelta. Si confías, pon en comentarios. Yo confío en Galiño. Rendimiento de alto nivel. Palmadito a la espalda también. Full rebelde. Y se viene la vuelta. Fíjate lo rápido que pedí el cambio y mira cómo estoy de resistencia, eh. Aún así nos cuesta, pero el resto del equipo está hundido. Anda, se viene la hora de la verdad. ¿Podremos darle la vuelta? Yo creo que sí. Por lo menos llevarles a una prórroga o a unos penaltis. Meter dos golitos es factible. Toma. Devuelve de primera. Devuelve de primera. Es buenísimo, hermano. Ederson, por favor. Voy a soñar con Ederson. Me ha hecho tres paradones en esta eliminatoria. Diamonde. ¿Qué haces, Diamonde? Uy, 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 Me están haciendo un marcaje que no tiene ningún sentido, ¿eh? Toma. Que hay posibilidades, hombre, hay que creerlo. Esto es la Champions, aquí puede pasar de todo. Hostia. Menos mal, menos mal. Si veis el pase en banda, tíos. Si veis el pase en banda. Buenísima, tío. Hay que dejarla correr. Esa es. Esa es. Toma. Vamos, Sadik, tío. Coge la pelota, coge la pelota. Y asistencia contra el Manchester City. Que es Champions, que puede pasar de todo. Estamos a dos goles de empatar. Y quedan 60 minutos. Se puede perfectamente. Hostia, ¿dónde va Méndez? Oye, por favor, queréis presionar. Queréis presionar. Uf. Uy, 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 ahora. Uy, ahora. Uy, ahora. Galiño. Ederson, por favor. Ederson, consíguete un trabajo. Tío, estás enfermo. Deja de entrenar como portero y hazte bombero. Por la madre que me parió. Cuatro paradas. Me ha hecho en toda la eliminatoria. Madre mía, tío. Madre mía. Me mina la moral, te lo juro, eh. Me tiene comida la moral Ederson. Es que si hubiésemos metido esa, comenzamos ahora la segunda parte ya ganando a solo un gol del empate y yo creo que se habrían hecho un poquito de caca. No metemos, no metemos, no metemos. Pueden pasar cosas. Pueden pasar cosas. Damos apoyo aquí al compa. Toma. Buen pase. Buenísima. No, man, no me la... Me la tienes que dar de primeras. De primeras me la tenías que haber dado. Uy, 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 la contra. Hay que pararles, eh. Hay que hacerles una falta. Hay que dejar cojo a alguien ya. Que no hacemos ni una faltita. Somos hermanas de la caridad. Uy, que pase con el exterior. Y no, eh. No, 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 no. Ay, qué mano. No van a pitar mano, eh. Es un penal de Diamonde como una catedral, tío. Como una catedral el penalti. Se nos va la eliminatoria. Si no para esto, Adán, se nos va. No te muevas. No te muevas del centro, eh. No te muevas del centro por si acaso, tío. Se nos va la eliminatoria. No va a eliminar el City. No voy a pedir el cambio. Lo voy a jugar todo porque esto es un escaparate impresionante para Galiño. La Champions League. Y más un partido contra el City. Fíjate lo que acabamos de hacer ahí. Puede hacer que nos vengan muchas más ofertas. Capitán de barco. Yo me quedo aunque el equipo se hunda. Me han cambiado de posición y me han puesto de MCO. Me gusta, eh. Claro, tómalo. De uno, de dos. Doy el pase. Me vengo ya aquí. Y Ederson, tío. Cómo no, Ederson. Habría sido golazo, la verdad. La ganas. Hombre, ganarse la Jalan de alto es complicado. Pero aquí recupero yo. Será mango a Rodri. Toma. No la quiso nadie. No entendió nadie el pase. No sé si el pase era malísimo o no lo entendió el compa. Pero es que el equipo está fatal, tío. No van a meter otro, ¿verdad? Oyarzabal. Cómo no. Cómo no Oyarzabal. Que como no está Julián Álvarez, lleva la 19. Que Julián Álvarez está en el Aston Villa, tío. Derrota muy contundente del Sporting en cuartos de final. Y con ese gol de Oyarzabal, chicos, se termina el partido. Derrota muy, muy, muy dura del Sporting. Pero hemos llegado a unos cuartos de final de Champions. Galiño muy afectado. Se le nota triste a Galiño. Pero en las derrotas es cuando más se aprende. Bueno, yo personalmente no. Porque en mi vida personal soy un ganador. Y en estadísticas de futbolista. El máximo goleador es González. Con 24 goles. No es Sádic. Yo creía que iba a ser Sádic. Sádic está décimo tercero. Y Galiño está con 10. En 15 partidos. Y de asistencias vamos segundos con 11 asistencias. En 15 partidos. Primero Taremi del Porto. 12 asistencias, 30 partidos. Y día de partido contra Arouca. Muy buena. Mira qué pasa, Zim. Clank. Va, tío. Nos han eliminado en la Champions. Pero la liga tiene que ser nuestra. Sí o sí. Qué bien. La presión de Galiño. Mira qué pérdida viene. Uy, 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 uy. Esto no fuera juego, eh. No, por favor. No, por favor, Galiño. Vale, 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 vale. Sombrerín. Pero llega el muro. ¿Cómo me haces ese penalti ahí? Por el amor de Dios. O sea, yo no entiendo la actitud que tienen algunos jugadores de este equipo. Naciño, tío. Pero ¿por qué haces esto? ¿Qué sentido tiene? Nada, encima nuestro portero, que es como que tenemos una maceta ahí. Mira, es que ni se mueve. Como que ponemos una maceta con un cactus en el medio de la portería. Con este resultado creo que... Mira, se pone bastante picante la liga. 79 puntos. El Sporting, el Porto solo 3. O sea, tenemos que ganar sí o sí. Sí, 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 sí. Me los como, tío. Me los como de velocidad. Buena jugada. No daba un duro porque fuese adentro, la verdad. ¡Uh, Galiño! Vaya clase, hermano. Dámela aquí. ¡Sadic! ¡Qué asistencia de Galiño, tío! ¡Oh, Gito, humildad, che! Empatamos. El máximo de asistencias hasta el momento en el torneo. Rompo, eh. Mira qué pase, te acabo de dar. ¡Humildad, Sadic! ¡Ay, Galiño, por favor! Escopeta de feria Galiño, tío. Si algún día os ponen una pistola delante y os dan a elegir quién va a disparar, por favor, elegid a Galiño. ¡Uy, Sadic! ¡Qué buena! ¡Uh! ¡Párate eso! ¡Párate eso ahora! Y me voy a celebrarlo con la valla, con la gente. En disparos lejanos no, pero en vaselinas somos God. Asistencia y gol, eh. Solo lo pongo encima de la mesa. Claro, según viene. Y ahora me quedo por acá. Y desde aquí... Otra vez el portero. Somos devastadores por banda. Devastadores. Lo intento otra vez, eh. Voy a dar centro. ¿Preparado? ¡Buena! ¿Qué penalti es este? Otra vez Diamonde, por favor. Otra vez Diamonde, un penal. No aprendiste nada contra el City. Este man no aprende, tío. Nos va a llevar a la ruina, Diamonde. Esto no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Nos empatados, tío. Diamonde. Gracias. Gracias por tanto. Toma. Espaldiña, Galiño. Pegados a banda. Devolvemos. Buenísima por arriba, hermano. Me pasé de verga. Y el Porto ganando al Bisela. O sea, ahora mismo estamos bastante jodidos, eh. Galovic. Puede ser el Galicia croata. Banda. Lo hacemos o no. Ponedlo en comentarios. Va, vamos a tener la última, eh. Buen córner, tío. Venga, va. Centriño. Go del centro. A colgar balones, tío. Es lo que toca. Quedan 10 minutos. A no ser. Portero de mierda, por favor. Portero de mierda. La parada de subida me tiene que hacer. Me tiene que hacer la parada de subida. Se va a acabar. 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 Final. Empate a dos. Puede acabar siendo un problema este empate para la liga, eh. Se nos acerca mucho el Porto. Lo bueno es que tenemos tres puntos de habilidad que van a ir directamente a tiro. Tiro lejano y potencia de tiro. Metemos una y otra de finalización. 85 de media. Seguimos igual. Y de posiciones, fíjate. Tenemos 80 a nosotros y 76 el Porto. Cuatro puntos. Nos puede dar caza el Porto, eh. Puede ser un problema. Rendimiento de alto nivel. Palmadita la espalda otra vez. Y de calendario vamos a jugar contra el Estrela, contra Casa Pía y el último partido de liga va a ser contra el Porto. Nos podemos jugar toda la liga en el último partido. Puede ser una absoluta locura. Día de partido contra el Estrela. Va, 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 va. ¿Le están en contra o no? No, hay mucha gente, tío. Voy a dar este pasazo. Que es un pase. Bueno, bueno. Es de los mejores pases que he pegado en la vida, eh. Sadik. Me ha mirado un tuerto, tío. Ya no sé qué tengo que hacer. Es buena. Control. Dejamos al mana y medio muerto. Bueno, Galeño. Bueno, Galeño, lo que acabas de hacer. Y es que no corre en lateral los pases, tío. No dobla. Que no, que no. Que ha tenido menos la pelota el City en Champions, eh. Menos que el Estrela. Tiene más posesión el Estrela que el City. Se nos va la liga. Se nos va la liga. No, pero vamos a jugar toda la última jornada. Ya verás. Contra el Porto. Que no está siendo real lo de este equipo, eh. No es real lo de este equipo, de verdad. Es de coña lo que soba la pelota el Estrela. Un equipo random, de repente, es el Barcelona de Pep Guardiola Prime. Joder. No pites el final, pa' una que tenemos. Madre mía, qué empate, tío. Madre mía, qué empate, cómo se pone la liga. El Porto ha empatado también. Hostia, menos mal. Uno de los partidos más infames que he tenido en la vida en el modo carrera. Actualmente estamos a cuatro puntos del Porto. Eso significa que para ser campeones de liga y no sufrir, tenemos que ganar los dos partidos que quedan. Cómo empatemos contra Casa Pía o contra el Porto y tengamos el gol a verás mal, hemos palmado la liga en un partido, eh. Y estamos reventadísimos, tío. Pero hay que ganar. De repente, nuestro portero tiene 68 de media. En la fase final del torneo, eh. Es increíble. Va a hacer un penalti de Amondé. Vengo del futuro y hoy va a hacer un penalti de Amondé. Toma. A ver si se acabó la pelota de una vez. Que tengo que bajar yo para ayudaros a sacárosla. Pa' quien la quiera. Quiero rematar un Canadie. Y si rematamos, pa' arriba. Buena. Buena, 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 buena del parabuena. Buena del parabuena. Sadik. Tienes que ser humilde tú ahora, Sadik. ¡Vamos! Qué gol más importante, tío. Este gol puede dar una liga. Y si tú quieres bailar, sopa de Caracao. ¡Eh! Qué gol más importante. Jugada prácticamente nuestra. Pase Ogeito Mildach de Sadik. Que ya le tocaba darme una asistencia. Y gol de Galiño impecable. ¡No! ¡Sí! Es fuera de juego. No me la creo, por favor. ¿Qué haces, árbitro, tío? ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Fai Caragallo! ¡Fai tomar por culo, Caragallo! Si está la bota dentro de la línea, no es fuera de juego. Es la nueva norma que han sacado este año, tío. Por favor, cúmplanla. Si los árbitros no se saben la norma, yo no puedo hacer otra cosa. ¡Toma! ¡Termina la jugada! ¡Vamos, tío! Gol y asistencia. Buen partido de Galiño, ahora sí. Cuidado con el Casapia-AC, que no es lo mismo Casapia-AC que hace algo en casa de tu tía. Pedimos cambio y no vamos. Bien jugado, Galiño. 0-2. No se movió el marcador. Llegamos a la última jornada siendo campeones de liga. Cuatro puntos de diferencia sobre el Porto. ¿Qué significa que después de este partido somos campeones de liga? Bueno, lo somos ya, pero nos tendrán que dar la copa. Y de estadísticas de futbolista, si no nos mete Taremi hoy 17 goles, González, y vamos nosotros líderes de asistencia, con 13 asistencias y Taremi no puede dar una asistencia, tío. Si la asistencia a Taremi nos lo puede levantar. Contra el Porto, anda. Galiño está a 90 minutos de levantar dos copas de liga en dos temporadas seguidas. Una con River, otra con Sporting. En temporada regular, Galiño siempre ha marcado la diferencia. En Champions, no. Pero en temporada regular, sí. Toma. Buenísima, Galiño. Galiño-Galeno. Cuidado a esta banda, eh. Eso no es nada. Toma. Hay que hacer magia. Hay que hacer magia. Es el último partido de liga. Estoy hundido. Estoy devastado, de verdad. Ni cuando se murió mi perro me pasó esto. No puedo más. ¡Olé! ¡Uf! ¿Cómo habéis mamado de Galiño, tú? ¿Cómo han mamado de Galiño? Bueno, Sadiq. 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 Sadiq entiende de fútbol, banda. Sadiq entiende de fútbol. Sadiq entiende de fútbol. ¡Pum! Por fin, tío. Por fin mete un gol. ¡Pum! Patadón. De rabia, tío. Podríamos haber metido en la jugada esa con el palo, pero no. Tenemos que meter este gol churrero. En el partido en el que nos van a dar la liga, Galiño volvió a aparecer. ¿La ganamos? Joder. Hombre, que la ganamos. Giriño. Esa es. Esa es. Y mira qué pasé. Ah, nos quedó flojísimo. A robar. Ahora sí. Sadiq. Hermano. A por el doblete, Galiño. A por el doblete. ¡Eh! Claro. No me pites falta. Si vamos cuerpo a cuerpo. ¿Qué pitas? Menos mal. Menos mal que hemos ganado la liga ya, ¿eh? Menos mal. Porque si no este partido me da algo. Vaya gol. Y es que encima no estamos haciendo nada nosotros, tío. Buena, 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 Galiño. Esa es. Toma. Ah, justo cuando iba a dar el pase. Sigo la presión. Sigo la presión. Aunque estos perros no crean. Si hubiesen presionado ahí conmigo. Buenísima, Galiño, tío. Eres el único que sabe un poquito de fútbol en este equipo. Venga, hombre. Que hay que ganar este partido. Que hay que celebrar que somos campeones con una victoria. Buah. Lo rompimos. Galiño. Para hacer el segundo, ¿eh? Se la pela. ¡Vamos! Ahora sí que sí. Ahora sí, caralo. Ahora sí, caralo. Ahora sí que sí, tío. No podíamos terminar la liga perdiendo. Y más cuando vamos a ser campeones. Galiño apareció para dar la victoria al Sporting. Épico, papu. Lo que no sé es si vamos a quedar máximo asistentes, ¿eh? No sé si el gol que ha marcado el Sporting ha sido asistencia del manín este que iba con nosotros ahí jugándosela. Me he metido dos porque Sádico hoy, nada. ¡Panda! Final de partido. Somos campeones de la liga portuguesa. Y lo celebramos como tal. Mira cómo lo celebra el míster. La copa no hemos podido hacer nada porque cuando hemos llegado no se jugaba ninguna copa. Pero la única competición en la que estábamos vivos con Galiño. Aparte de la Champions la hemos ganado. La Champions ya sabéis que es muy complicada con el Sporting. Y ahora tocará decidir qué va a hacer Galiño. Y ahí estamos con la liga de Portugal. Campeones de Portugal. Campeones de la liga. Torneo regular. Hemos sido los mejores. Champions League muy complicado. Copa cuando hemos llegado la tasa de Portugal. Cuando hemos llegado al equipo no estábamos jugando esa competición. Así que de las dos en las que estábamos vivos. Champions y Liga. Hemos ganado una. La Champions ya sabéis que es muy complicada. Y Galiño ultra feliz. Y tocará ver ahora si tiene alguna oferta importante Galiño. Si quiere continuar en el Sporting. Si quiere seguir explotando aquí hasta convertirse ya en un mega crack. Si quiere pasar de ser en el Sporting de promesa a realidad. Y aquí tenemos la celebración banda. Campeones de Liga. Hemos pasado de ganar triplete con River. A ganar la liga con el Sporting Club de Portugal. Y la verdad es que no está nada mal. Tenemos cuatro títulos en solo dos años de carrera. Trayectoria muy importante la de Galiño. Ahora sí que sí. Fin de temporada en la Liga de Portugal hemos quedado primeros. En la tasa portuguesa la Copa de Portugal nos han eliminado en octavos. No estábamos todavía nosotros en el equipo. Y en UEFA Champions League nos ha echado el City de Pep Guardiola en los cuartos de final. Rival muy potente. No tuvimos nada que hacer. Acabamos la temporada. No podemos fichar por el Leverkusen. No somos aptos porque no hemos cumplido el objetivo de contrato de goles marcados desde fuera del área. Hemos marcado cuatro cuando nos pedían ocho. Si no sí que podíamos haber fichado por el Leverkusen. Recomendaciones. Tenemos la Roma que no podemos fichar porque no hemos cumplido tiros a puerta 12 del 30%. El Manchester City que también se interesó por nosotros. No hemos llegado a 39 asistencias en una temporada que eso es una absoluta barbaridad. Y 25 goles desde dentro del área. Hemos hecho 15. Pide muchísimo el Manchester City para jugar y fichar por ellos. Cosa que me parece totalmente realista. Rangers. Tampoco podemos fichar por el Rangers. Y por el Athletic Club. Tampoco porque no hemos hecho tres hacktricks. Y por el Atalanta sí que podemos fichar. Sinceramente, banda, yo creo que lo más realista es quedarse en el club. Seguir una temporada más en el Sporting. Y que esta temporada sea ya en la que demos el salto de calidad. Así que nueva temporada en el Sporting. Y yo creo que es momento de cambiar el equipo objetivo. Como Salah está cerca del retiro. Creo que el Liverpool sería un equipo objetivo bastante realista para Galiño. Así que lo marcamos. Y vamos a ir dejando este episodio por aquí. Si te ha gustado dale al like. Suscríbete. Y nos vemos en el próximo vídeo. Te quiero mucho perrazo. Sé bueno. Y si no eres bueno, ten cuidado. Adiós. Adiós.